Se han perdido muchas cosas y unas eran de comer Díganme de las que nombro, ¿cuáles eran de comer? Una mesa, una ventana, tres galletas y un jabón Seis tomates, una piña, un buen libro y un melón Tres galletas, seis tomates, una piña y un melón Son las cosas que buscamos, déjenlas en el mesón Déjenlas en el mesón Se han perdido muchas cosas y algunas para jugar Díganme de las que nombro, ¿cuáles son para jugar? Seis bolitas, unos panes, un tornillo, una muñeca Una llave, una pelota, dos velas, una paleta Seis bolitas, la muñeca, la pelota y la paleta Son las cosas que buscamos, déjenlas en la maleta Déjenlas en la maleta Se han perdido muchas cosas y unas prendas de vestir Digan cuáles de estas cosas son las prendas de vestir Calcetines, zapatillas, una torta, pantalones Un zapallo, dos lechugas, un sombrero y tres ratones Calcetines, zapatillas, pantalones y un sombrero Son las cosas que buscamos, póngalas en el ropero Póngalas en el ropero Calcetines, zapatillas, 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 ¡Gracias!